El Canal de Panamá es conectividad. 144 rutas que llegan a más de 1.700 puertos en más de 160 países. El Canal de Panamá es la Ruta Verde. Más de 4.588 hectáreas reforestadas. Más de 3.173.800 plantones sembrados. Cientos de especies animales protegidas. El Canal de Panamá es una maravilla del mundo moderno. Más de 200 cruceros anualmente. Más de 600.000 visitas. Y todo esto es posible gracias a ti. Canal de Panamá. La maravilla eres tú.